Y tenemos más información relacionada naturalmente con el tema de COVID-19, porque la Ministra de Salud anunció que para febrero se espera recibir en nuestro país ya el primer lote de vacunas COVID-19, que naturalmente este mismo ha sido asignado para los trabajadores de salud que están en la primera línea de combate. Para conocer cuál es la metodología que utilizarán, nuestra compañera Jensi López ha dado cobertura a la noticia. Adelante, Jensi. Hola Eli, buenas tardes a la audiencia de Noticiete. En efecto, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúan trabajando en el plan de vacunación contra el COVID-19. Anteriormente, la titular de la cartera salubrista, Amelia Flores, indicó que las primeras 100.000 dosis vendrían en febrero próximo y que esta vacuna será aplicada a 50.000 personas que trabajan en la primera línea de combate contra el COVID-19. Además, explicó que en la cartera de salud se cuentan con un aproximado de 100.000 trabajadores. Sin embargo, se debe hacer una depuración, puesto que no todos se encuentran en la primera línea de combate contra el COVID-19. Ahora bien, ¿por qué se vacunarán a 50.000 personas? Ella indicaba que estas personas, como les comentábamos anteriormente, se encuentran en la primera línea de combate, pero que se les aplicará la primera dosis y el resto de vacunas serán aplicados en la segunda dosis. Es decir, lo que se busca es garantizarle las dos dosis a estos 50.000 trabajadores del área de salud. De momento, pues las autoridades aún no han dado a conocer cuál será ese plan de vacunación que se estaría implementando para el momento de que ingresen las primeras vacunas contra el COVID-19.